El presidente hablaba muy bien de ti, agente. ¿Y de él? Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. Agente Harper. En el momento del ataque, habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. Muy feas. Eh, 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 eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La puerta abierta, ¿ves? Vale, Leon, venga Leon, no puedo pasar ¿Puedes abrirla por tu lado? Sí, yo puedo aquí Pero es que tenía compañía, ¿sabes? ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema Yo no sé tú, pero yo tengo aquí un problemilla considerable No voy a pasar por ahí, ni de ropa Ah, amigo ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela Voy a ver si la encuentro ¿Encontrarla? Nadie te asegura que vaya a estar ahí Cierto, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si...? ¿Estoy haciendo algo? Digamos que tú estás ahora accionando las lanzas que me impedían pasar antes Vale No lo uses ahora, que tengo que entrar Vale Leija ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Vale, ya voy Ya he encontrado la manivela No sé si tú estarás a... ¡Aaah! 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 ¡Bienvenida de nuevo, forastera! Parece que por fin vamos a salir de aquí ¡Bien! 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 ¡Buen trabajo! ¡Bienvenida de nuevo! 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 Bienvenida al centro de la Tierra. Quiero un poco de hierba. Bienvenida al centro de la Tierra. 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 Ya quería quedar otro ¿Te vienes? ¿Te vienes? Vamos, esbirro ¿Qué haces? ¿Qué, tío? ¿Pero se lo he matado yo? Uy, me he caído en balas Uy, me he equivocado Estos tipos no son fáciles de matar ¡Ya basta! ¡Cállate una vez! ¡Chállate una vez! ¡Cállate una vez! ¡Cállate una vez! Ni un simple gracias, eh, esbirros. Nada. ¿Me lo ha hecho todo yo? ¡Oh! La madre que lo... No sé si sabes que desde aquí estoy grabando yo, ¿sabes? Y ven cómo he estado disparando con el Franco. Sí, sí, todo lo has hecho tú. Igual que a este, también todo lo has hecho tú. Es que desde luego... ¡Ah! 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 La próxima vez que tengas que morirte, procura hacerlo en el puente. Así no tendré columnas que me impidan salvarte. ¡Ah! 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 ¡Ah!